Hay que beber y fumar que el mundo se va a acabar Hay que vender y josear si no sabe trabajar Hay que beber y fumar, yeah Hay que vender y josear, yeah Yo vivo mi vida a lo loco, no le tengo miedo a nadie A todos los palobos yo lo ignoro, el dinero a mi me hizo ignorante No peleo por un tonto, tú estás loco, ese tonto va a tener que matarme O si no, entrogarme, pagarme, va a enterrarme Todo lo que hago de aquí ya, yo sé que es sí Todo lo que hago de aquí ya, yo sé que es sí Todo lo que hago de aquí ya, yo sé que es sí Uh Todo lo que hago de aquí ya, yo sé que es sí A ellos les gusta comer booty, gata como el booty, habla Pero no le gusta cuando yo saco una tabla, una cuarenta y cinco Explotiva te brota la cara, mi pistola es un Red Bull Hace que tú cregas alas, tengo cuarta, tengo bala, tengo cuarto, tengo sala Tengo blanca como nieve y por eso yo traje bala pa' que la recojan Y la echen en fundita, yo me sigo mi popola, mujeres o chamaquitas Yo vivo mi vida, porque nada hay una sola Y estos tigres sequillas que están atrás como una cola Y vendemos dos ladronas, manteca, perico y coca Y hasta pesicola Pesicola, coca, cola Todo lo que hago de aquí ya, yo sé que es si Todo lo que hago de aquí ya, yo sé que es si Si no es puerco, cabrón, cabrón. Oye, Gabi, te vi, Gabi, te vi. Cabrón, ¿qué viste? ¿Qué, cabrón? A mí no es el carcerillo. Cabrón, si yo soy el del carcerillo también, güey, pinga. A ver, te compraste los dos, chis. Oye, es el del punto, cabrón.